¿Y cómo se llama el afortunado? Chao Pierre Paul Ling Rashil Abdul Mohamed Benazen David Maurice Isaac Benichou Una sonrisa, veo a dos que no sonríen. Quietos. ¿Y si les invitamos por Navidad? ¿Las Navidades en casa de tus padres? Evitemos los temas controvertidos. Israel, el Dalai Lama, el Burka. ¿Estarán Yaki Chan y Arafat? ¿Estarán Gaddafi y Netanyahu? ¿Estarán Bruce Lee y Woody Allen? Sobre todo, ni una palabra de la selección francesa de fútbol. ¿Y si sueltan un tópico sobre los judíos? Tú ni caso. ¿Y si alguien mezcla inmigración y delincuencia? Tú no digas nada. ¿Y si se meten con los chinos? ¿Qué hago? Sonríes y punto. Como si me sonara chino, ¿no? Ah, el amarillo. Es un pelota integral. Pensaba en su hija pequeña. A lo mejor ella se casa con un católico. Me voy a casar. ¿Es católico? Sí. ¡Qué alegría más grande! Diez minutos de retraso. Al menos sabemos que no es un chino. ¿Es el aparcacoches? Os presento a Charles. Tres extranjeros y un negro. Para tus padres es como Fukushima. Los franceses son malos y tontos. Como oiga algún comentario racista contra los negros, les aplasto. ¿Invitan a 400 y Amin Gavá no quiere pagar nada? Enróllate por una vez. ¿Crees que soy el tío Tom? Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho? Nos darán unos vestidos preciosos. ¿Qué hemos hecho para merecer esto, Claude? Lo veo muy negro, cariño. Sí, está muy negro.